Buenos días compañeros, me gustaría hablaros sobre la prehistoria. En la prehistoria comienza con la aparición de los primeros seres humanos y termina con la invención de la escritura, 3000 años antes de Cristo. La primera etapa fue el paleolítico. Los primeros seres humanos ya fabricaban armas para cantar y vivían en cuernos. Después, en el neolítico, empezaron a practicar la agricultura y ganadería. Vivían en aldeas y inventaron la rueda y el alabo. En la edad de los metales se utilizaban metales como el cobre y el hielo y aparecían las primeras sedes, las primeras gubernamentales. Ahora seguimos con la edad antigua. La edad antigua abarca desde la aparición de la escritura, 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del imperio romano, 476 después de Cristo. En esta edad se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones. Las más conocidas son seis, Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia y Roma. En todas ellas dieron lugar a famosos imperios. Estos nuevos imperios fueron dirigidos por reyes que fortalecieron la religiosa y un gran número de campesinos, artesanos, militares y esclavos. En esa época fueron apareciendo distintas religiones, muchas de ellas con varios dioses. El comercio dio lugar a la aparición de las monedas. ¿Señora Moneda? Vale. Ahora continúo con la edad media. Aquí aparecen las primeras universidades. Se inventa la imprenta, con lo cual los libros pueden llegar a muchas más personas. La sociedad está dividida en tres grupos. Rey noble, que eran los dueños de las tierras. Clérigos, que estudiaban y enseñaban la religión. Pueblo llano, los trabajadores. La edad media es uno de los periodos más largos de la historia. Está comprendida en... Entre. Entre la que fue el Imperio Romano en el 467 d.C. Y el descubrimiento de América en 1492. Ahora seguimos con la edad moderna. La edad moderna comienza con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Él iba con la intención de conquistar la India, pero se desvió y cogió rumbo hacia América en el año 1492. Pero Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto América. Y los tres barcos. Y lo hicieron a bordo de tres barcos, la Niña Vinta y la Santa María. Y termina, la edad moderna termina con la revolución francesa en el año 1689. Durante la edad moderna, los reyes europeos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón y el rey de Portugal, fueron teniendo más poder. Los reyes europeos fueron organizando expediciones y viajes para conquistar nuevas tierras y obtener metálicos, por ejemplo, oro. En la edad moderna surgieron unos grandes descubrimientos científicos. Por ejemplo, el de Copénico, que era un astrónomo que estuvo estudiando y estudiando hasta que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo inventó este telescopio y en 1609 lo perfeccionó a unos 60 aumentos. Y Newton descubrió que era un físico y descubrió la ley de la alcaldía. Ahora continuamos con la edad contemporánea. Empieza con la revolución francesa hasta la actualidad. Aparece la democracia entre los países para elegir a nuestros representantes. Empieza con la primera y se llama la guerra mundial. La nueva máquina y aparato como el avión, el automóvil, el avión, el móvil, el internet y... Muchas más, ¿verdad? Y la ordenada. Y con esto terminamos con nuestra edad del estudio. Gracias. 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 Gracias.